Hay gente que ha llegado en la madrugada, pero hay gente que también ha llegado cerca de las 12, 2 y media de la noche para obtener un turno. Hasta el momento en Mendoza se siguen obteniendo la misma cantidad, se siguen dando la misma cantidad de turnos que se hacía desde que se habilitó esto que le da la posibilidad a los nietos de españoles de obtener su ciudadanía. Ahora vemos un poquito menos de gente, pero desde temprano había gente. Vamos a consultar acá, a ver hace cuánto tiempo que están esperando y sobre todo qué tipo de trámites vienen a hacer. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo le va? Se vino con reposera y todo. Sí, de las 12 de la noche, por lo menos hay que ponerse cómodo hasta ahora. ¿Cómo se pasa la noche? Como se puede, charlando con la gente que está en el mismo trámite, tomando mate, tomándolo como un relax, porque si no es mucho más difícil. El trámite que usted viene a hacer es el de la ciudadanía. Sí, de la ciudadanía, pero por mi señora. He venido como acompañante. ¿Y por qué viene a sacarla? ¿Para qué lo necesita? Y básicamente para las chicas, para nuestras hijas, para que tengan una opción, una opción por si quieren irse del país o para perfeccionarse o lo que sea. ¿Se ha hablado de esto en casa? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué dicen ellas? Y sí, lo ven como una posibilidad bastante cierta por la situación en la que acabiese el país. Nosotros ya estuvimos afuera y ya le hemos pintado el panorama, así que... Bueno, entonces llegaste muy temprano. Cuando llegaste, ¿qué cantidad de gente ya había para sacar un turno? A las 12 de la noche ya habían 24 personas adelante nuestro. ¿Y dan 50 turnos en total? ¿Los 50 en cuánto tiempo llegaron? ¿Hasta qué hora la gente puede venir para conseguir un turno? A las 3 de la mañana ya estaban los 50 turnos ocupados. ¿Y el resto se vuelve, digamos, al otro día? Y algunos se quedan, deciden quedarse para averiguar mejor, porque es muy poco clara la información, la que está acá pegada en los carteles. Las páginas no esclarecen. Hay mucha desinformación con respecto al tema de la nueva ley esta. ¿Puedes venir con toda la documentación, pero no te alcanza... Pero de esa manera por lo menos se inicia el trámite, ¿qué sabe? Exactamente. Iniciás el trámite con alguna documentación que es básica y, bueno, acá adentro te dicen cómo tenés que llenar los formularios, cosa que se podría hacer en forma virtual tranquilamente y no estar en esto que es poco digno, ¿no? Presentar toda la documentación en PDF, como se hace en muchas reparticiones. Y venir ya al turno directamente con toda la carpeta armada y terminar el trámite. Ustedes ven acá que la gente ha venido con su reposera, que ha venido muy temprano, porque tiene que esperar muchas horas. Hay gente que ha venido muy temprano a las 2 de la mañana y, sin embargo, todavía no la hacen pasar buen día, señora. En su caso, ¿a qué hora llegó? Ya me preguntaste. Recién hicimos una nota grabada por las dudas, pero ahora estamos en vivo para el noticiero. Bueno, preguntarle a qué hora llegó. A las 2 de la mañana llegamos, porque el que está tramitando es mi esposo. Yo vine de acompañante. ¿Y cómo se las arreglan tantas horas? Es así, sentados, tomando mate, charlando con la gente. Se pasa. ¿Los dejan ingresar, por ejemplo, al baño, acá al consulado? ¿Cuentan con eso? No, no, no hay baño acá y no hay nada cerca tampoco para ir. En su caso, ¿por qué viene a realizar la ciudadanía? Mi esposo, nieto de españoles. ¿Se van a ir del país? Nosotros iremos a pasear, más que todo es por nuestros hijos y nietos, sobrinos. ¿Hijos ha hablado? ¿Ellos quieren irse? ¿Tienen pensado de seguir la situación del país en estas condiciones? No hay mucho futuro acá. ¿Cómo es? ¿Entregan 50 turnos? ¿Qué documentación tienen que traer? ¿Qué requisitos? La verdad que yo mucho no sé, porque vengo de acompañante, ¿no, ma? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que hacen en realidad es que cada un tiempo dejan entrar por esta puerta a un grupo de gente y a ellos se les realiza el trámite correspondiente. A ver si vamos por acá. Esto se puede venir de lunes a viernes, pero con algunas excepciones, y se los vamos a leer acá para que tengan bien la información. Acá lo vemos, 50 turnos por día, pero en el caso de los jueves y de los viernes, solamente pueden venir, por ejemplo, jueves, 25 turnos únicamente para los nacidos. Desde 1957 o anterior, estos de la provincia de Mendoza, solamente, digamos, la gente de Mendoza, 25. El resto es, por ejemplo, San Rafael, 15 turnos, Albiar, 5 turnos, San Luis, 3 turnos, y en el caso de Villa Mercedes, 2 turnos. Así que no todos los 50 turnos corresponden a la gente, por ejemplo, acá de Gran Mendoza. Es para que lo tengan en cuenta. Hemos hablado con el cónsul, no está en este momento en la provincia, así que nos va a atender en los próximos días. Por ahora la gente tiene que venir, tiene que esperar, tiene que hacer muchas horas de espera, a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, para poder conseguir un turno. Así que mucha demanda acá en el consulado, y sobre todo esto que tiene que ver con las largas esperas.